¡Ja! ¡Ja! Y a las sombras que a mí me dan Conidos sentados a latirar Por lo verde se fue machinando Y se fue secando igual que mi corazón ¡Ja! ¡Ja! ¡No vengan! ¡No me encuentras de vecina donde voy! ¡Ja! ¡Ja! Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y no se que contestan porque no se si volverán Lo mas seguro es que ya no regreses ¡Ja! 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 El rey te quemas Nerio No fuéte Él pues El rey te quemas fuéte Más fuerte Más fuerte Ninguna preocupación Y abajo entra Y yo recuerdo que decía donde voy Su cantidad Y hasta los campos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresen Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresen